Y siguiendo con lo que dice el Secretario de Salud, depende mucho del comportamiento social de la gente y de lo que nos hablen los números. Desde este momento te puedo adelantar que no habrá feria y el desfile del 5 de mayo dependerá mucho justamente de estas estadísticas que estamos revisando todos los días.